Tenemos tapes de cada vez que viniste. Tenemos un tape del 92, que fue la primera vez, ¿no? Yo necesito. Acá se lo vamos a mostrar. Vamos a ver sorpresa ahora. Te vamos a hacer toda la sorpresa. En el 92, el 92. Vamos a trabajar lo máximo para que me conozcan. Claro, estoy segura que te va a ir. Mira, aquí siempre fue simpático, humilde, lindo. Esto. Aros, ahí tenías aros. Se usaban, se empezaba a usar, ¿te acordabas? Las collas, los ojos, las orejas. ¿Te te contían todos los sueños de cuando eras chico? Eso en Miami. No. ¿Eso en Miami? No. Acá, acá. Sí, soñaba, soñaba con estar emocional. Sudaba también, bueno, ¿eh? Sí, sí, hombre. Sudaba tan calado. Era cerca de Navidad, está el arbolito ahí atrás. Me falta mucho. ¿A quién lo cortó? ¡Se lo cortó! Mi sueño, por supuesto, es hacer cine, hacer teatro. Esa es satélite, me acuerdo. ¿Qué te gusta más, cantar o actuar, por ahora? La música, me encanta. La música, claro. Ay, ¿te acuerdas el día que bailamos? El día que bailamos con la orquesta de Glenn Miller. Un poquito de suerte ahí. ¡Qué maravilloso! ¡Epa! ¡Qué maravilloso! ¡Epa! ¡Qué maravilloso! Ricky Martin en la... ... ... ... Gracias.